Luces, cámara, pragmático. Bienvenidos a un pragmático más que seguramente muchos de ustedes estaban esperando. Y ya es diciembre, queremos cerrar este 2023 con las predicciones para el año que viene 2024. Y quién mejor que el hombre que siempre le atina y que en pragmático se ha aventado muchísimas predicciones. Aquí está Miguel de la Cruz. Bienvenido, Tocayo. Gracias, gracias, gracias. Es un honor como siempre estar en mi casa. Ya este es el tercero, ¿verdad? Ya es el tercero. Oye, y este, yo me lo quedé en tarde desde hace tiempo, pero dije no, hasta diciembre para cerrar el 2023 y arrancar el 24 como se debe. Hijo, eso viene bien impactante, la verdad. Vienen cosas no tan buenas, unas buenas, otras no tan buenas, pero totalmente de mucha concientización. Y también estamos hablando que ya el 9, el 9 de febrero es el año nuevo del horóscopo chino que está representado por el dragón de madera. Inicia el 10 de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que va a haber mucho movimiento. ¿Qué no le va a permitir el dragón desde Aries hasta Pisces a todos los signos? No le va a permitir estar en un solo lugar, no le va a permitir estar tranquilo, lo va a traer el movimiento. Hay que moverse, hay que cumplir objetivos, hay que concientizar sobre todo, hay que definitivamente romper la zona de confort de cada individuo. Vienen muchas cosas fuertes y muchas cosas impactantes. En este podcast, yo quiero ver si es posible que toquemos predicciones para Nuevo León, para México, que el 2024 va a ser un año importantísimo políticamente, para el mundo y que te avientes también predicciones para todos los signos. Así que me gustaría arrancar con predicciones para el mundo en general. Ok. Por favor. Para el mundo, vamos a ver. Este 2024 que nos espera. Definitivamente, este viene, es un año completamente de votaciones internacionales. Es un año en el cual despide, este, se mueven las cuestiones astrológicamente los planetas. Fíjate que hay mucha reacción y sobre todo hay mucha energía urano. Urano es el planeta fuerte que trae noticias de impacto, inesperadas, noticias totalmente que hacen cambiar a la gente. Entonces, estamos hablando que por ahí, este, si vienen situaciones muy fuertes. Y pues una predicción que la voy a lanzar y la tengo que decir muy fuerte. Estamos hablando que es en el área de las cuestiones religiosas. Yo siento, Miguel, y esto tiene que ser, definitivamente lo tengo que decir. En este 2024, señores y señoras, desgraciadamente, el Papa Francisco va a morir. Ay, cabrón. Así como va. 2024. 2024. Es una predicción que me ha costado alrededor de seis meses investigarlo en las madrugadas, hacer una carta astrológica y el 2024 no le veo más vida al Papa Francisco, el Papa actual. Digo, definitivamente es una noticia que a todos los fieles creyentes nos va a pegar. Y qué bueno que aclaras que durante algunos meses has hecho esta investigación, porque a veces no sabemos de dónde vienen tus predicciones, pero nos podrías platicar un poquito de cómo te empapas y cómo puedes confirmar todo esto, Tocayo. Análisis astrológico, los planetas, fechas de nacimiento, sueños, clarividencia. Evidencia, nada, nada que ver, eso sí lo tengo que aclarar, nada que ver con mis emociones. Estamos hablando que estos son estudios astrológicos, numerológicos, y bueno, la gente va a decir, vamos a atinarle, este ya, cuando esto sucede, usted dice, hijo eso, tenía razón, como muchas predicciones que han sucedido en este programa. Por eso estoy aquí. Tocayo, ¿sería causas naturales? Natural. Ok. Y pudieras ver si el siguiente Papa tiene alguna característica física, digo, Dios quiera y no suceda, pero si llegara a suceder así, ¿qué sigue? Yo veo un Papa, este, es una persona que es un Papa de Tezmorinita, Tezmorena. Órale. ¿Podríamos saber si es antes del primer semestre, en el segundo semestre, o lo dejamos en 2024? Yo lo veo en el 2024. Mira, aquí yo le veo problemas al Papa Francisco, que va a tener situaciones meramente respiratorias. Repito, meramente respiratorias. No es un cansancio, no es definitivamente, este, un paro cardíaco que se pueda recuperar. O sea, es algo definitivo. Híjole, está fuerte. Es una predicción muy fuerte. Muy fuerte. Definitivamente es una predicción muy fuerte para la Iglesia Católica, Tocayo. Así es, es una predicción impactante que, este, pues se tiene que, se tiene que decir. Así como lo dije hace años, aquí en el, precisamente en la Reina Isabel, en Pragmático. Sí. Varios meses, este, se cumplió y pues esto se lo dejo a la gente. A mí me gusta mucho, este, digo, no retar a la gente, pero sí que sepa todo cómo viene, o cómo se presenta astrológicamente y todo lo que conlleva los movimientos y todos los pasos. Fíjate que este 2024 es definitivamente, la suma es 8 y estamos hablando que tiene que ver absolutamente con todos estos movimientos y cambios que se presentan, que se presentan en todo el mundo, que se presentan, va a haber mucha, muchísima realidad. Vienen cosas también en las cuales Estados Unidos específicamente en cuestión de las cuestiones interplanetarias, las cuestiones de los aliens, las cuestiones extraterrestres, viene muchísimo ya la apertura y la verdad a todo esto. O sea, son situaciones que usted, conforme pasen los meses, se va dando cuenta que si hay alguien, si hay seres que no pertenecen a este, pues a la Tierra definitivamente, muchos contactos, se va a saber la verdad. Este año 8 también estamos hablando que si tú lo volteas, lo ves de arriba, significa el infinito. Entonces, trae muchísimas cosas muy estables. El mundo, voy a repetirlo, el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar. Este 2024. Así es. Es mentira que viene el apocalipsis este 2024. Vienen cosas sumamente fuertes, vienen cosas sumamente algo difíciles, pero pues son pruebas kármicas, lo vuelvo a repetir, son energías acuario, son energías urano, de las cuales toda la gente, este cambio se tiene que presentar para llegar a una adaptación. Ok. Ahora, en cuestión de desastres naturales, huracanes, ¿ves algo por ahí, Tocayo? Ok. Por favor. Definitivamente, este, también es otra, otro que manejo, este, que he estado checando, analizando, y, este, viene también, me marca muchísimo como un sismo, un sismo para Estados Unidos. Veo que tiene que ver algo, algo en cuestión de, de, este, San Francisco, la falla de San Andrés, viene un sismo, o sea, viene un sismo fuerte. La falla de San Andrés específicamente, pudiéramos irnos por ahí. Así es, un sismo fuerte, este, no quiero, no quiero que la gente lo vea como, como un podcast, este, apocalíptico, pero es una realidad todo esto que va a ocurrir, que se va a dar cuenta. Sí, y las cosas que, que has dicho en pragmático en las diferentes ocasiones, al principio mucha gente pone, es mentira de donde dice eso, y luego sucede, y silencio. Bueno, pues es que, a mí me gusta callarle mucho la boca a la gente hocicona. Ok, ok. Bueno, en cuestión del mundo ya hablamos sobre la iglesia, tocamos temas de desastres naturales, ves algo más que, antes de irnos a, específicamente México. Ok. En el mundo. En el mundo, me marca también. Está muy interesante también lo que dijiste de, de los seres extraterrestres. Sí, es una verdad en las cuales Urano ya te está diciendo, esta es la verdad, esto ya no lo puede ocultar, ni Estados Unidos, ni la NASA, esto está, esto ya existe, esto está presente, y sobre todo, siento que ya va a haber algún tipo ya de comunicación mucho más directa. Pero no que haya seres extraterrestres entre nosotros. No. Ok, pero sí ya vamos a poder decir. Va a haber una comunicación ya más cierta. El, el, el... Ay, canijo. El que realmente no cree, va a creer, definitivamente. Y ahora sí vamos a decir, mira, Jaime Maussan, no andaba tan mal. No andaba tan mal, así es. Ok. En cuestiones, este, que sí veo que van a, vienen las situaciones antes de mitad de año, veo que vienen situaciones fuertes para la economía de Estados Unidos. Esto definitivamente, este, pues influye completamente la guerra, y de eso quiero hablar. A ver. De la guerra me marca, este, vienen muchísimas muertes. Este, veo que en el 2024, específicamente la guerra de Ucrania, se puede llegar a calmar o se puede llegar a terminar. Qué bueno. La guerra de Ucrania, pero también me marca mucho en conflicto, este, la muerte también también puede estar en riesgo de la muerte del presidente por una traición, la muerte del presidente de Ucrania. Lo vuelvo a repetir. Ay, te estás aventando predicciones fuertes y contundentes, Tocayo. Definitivamente. Perfecto. Bueno, pues esa es la parte de, de predicciones para el mundo. Así es. Eh, en el 2024 vamos a tener elecciones por acá en México, y queremos saber todo sobre elecciones y todo lo que viene para el 2024 en nuestro país. Esto es mi mero mole. Échale. Miguel de la Cruz, hace unos años, dijo que Samuel García iba a ganar la gobernatura en Nuevo León, y muchos te juzgaron de... De loco, como en extra normal, este, donde quiera, y ahí está. Es más, dije lo que iba a tener, niña, dije que este, que iba a quedar este como gobernador. Incluso dije que iba a temblar en Nuevo León, y tembló en Nuevo León. Y también dijiste que lo veías como candidato a la presidencia. Así es, que era para este, para el 2024, porque usted me preguntó... Yo te dije para el 30. No, es para este 2024. Busquen el clip, cuando Miguel de la Cruz me dice que se iba a lanzar la presidencia, le dije, me imagino que para el 2030. Me dice, no, ya. Y yo, ala, ¿cómo? Pues si estaba de gobernador. Sí. Pero sí. Este, pongan música así de... Échale tu cajillo. De baquetas. La presidencia. ¿Quién gana la presidencia 2024 en nuestra República Mexicana? Es un cambio definitivamente para todo el país, es un cambio de la historia para todo México, es un cambio en el cual el 2024 para México, la presidencia la gana una mujer de tesaperlada, flaquita. Yo veo que la presidencia la gana la señora Claudia Sheinbaum. ¡Uy, qué la! Bueno. Pues, ¿qué te digo? Si tú eres el que estás viendo. ¿Con mucha diferencia o va a estar apretadón? Apretadón. ¿Es lo mejor para el país? Pues, no sé si sea lo mejor, pero es quien va a ganar, definitivamente. Híjole. Bueno, me acabas de agüitar el podcast. Ok, Tocayo, bueno, pues, ojalá que en esta sí te equivoques. Pues, no creo, pero vamos a ver. Lo sé, lo sé, lo sé. Es el cambio porque, mire, primeramente me marca la carta de la muerte, y la carta de la muerte no tanto es muerte física, muerte espiritual, sino es como un cambio, es un cambio para México. Nunca, que yo tengo entendido, nunca ha habido un presidente mujer. Nunca. Entonces, este 2024, la suma es completamente 8 y significa el movimiento y las cosas que son totalmente inesperadas. Y máximo entrando con esta toda energía de Urano, o sea, estamos hablando que esta mujer, yo veo que sí, gana la presidencia. Ok. ¿Xochitl le va a hacer ruido o le va a hacer más ruido a Samuel? No, Xochitl le puede tocar la punta de los pies, pero no le va a hacer nada. Ok. Pues ya lo dijo Miguel de la Cruz. Así es. Nuevo Leo. Samuel se regresa, por supuesto. Pues sí. Ok. ¿Y cómo ves? Entonces, yo veo a la esposa de Samuel. A Mariana Rodríguez. A Mariana Rodríguez. Yo veo, yo percibo que viene, viene como un puesto o algo político para ella. Definitivamente. ¿En el 2024? En el 2024. También por ahí probablemente yo veo que sí en su momento se pueda embarazar y ya vaya a tener un niño. ¿Niño? Niño. Veo que viene la parejita, o sea, ya tiene niña, viene un niño. Y grábelo, porque después me dicen que no fue cierto. Este podcast se está grabando en diciembre del 2023. Así es. Para que quede claro. ¿Qué más ves para nuestro país, Tocayo? Además de este cambio, bueno, pues no político, porque tendremos una mujer presidenta, según tus predicciones. ¿Qué más ves? Son completamente, viene estabilidad, o sea, la gente realmente que viene un cambio de conciencia. O sea, la gente que no está trabajando es porque no va a querer trabajar. Porque definitivamente viene mucha apertura de trabajos, bastante así, con mucha prosperidad, sobre todo para Nuevo León. O sea, veo que viene mucho movimiento estable y la gente que trae, veo que va a rendir más el dinero. O sea, esto sí parece sobrenatural, pero el dinero va a estar en más movimiento, en más abundancia y sobre todo viene la apertura de nuevas plantas. Veo también cuestiones que tienen que ver con la construcción y estoy hablando también que a nivel mundial, a nivel México, vienen cuestiones de creación de muchas áreas verdes. De muchas áreas verdes, el color definitivamente de este 2024 es el color rojo y no es la sangre. Estamos hablando que son movimientos, son colores de armonización y el elemento que va a regir en este 2024, como lo dice, el dragón de madera, pues es la madera. Va a haber muchas zonas naturales, vienen arbolitos, vienen zonas verdes, viene más prosperidad. Estamos hablando que viene la creación sobre todo de nuevas construcciones de las cuales van a tener mucha área verde y van a ser prósperas, claro que sí. Ok, entonces vamos a tener, gracias a Dios, esa concientización para la naturaleza. Así es, y eso va a traer oxígeno, va a traer mejor aire, va a traer menos contaminación a nivel Nuevo León. México también vienen muchas cosas, cuestiones de construcción. Ok, ¿qué más ves para nuestro país antes de pasar a Nuevo León? Ok, sí, también tengo que decirlo, esto viene como un atentado para alguien que vaya a elegirse, ya no estamos hablando presidente, estamos hablando como para una alcaldía, yo le veo más que todo como una gobernación, para un candidato a una gobernatura. Para la gobernatura. Sí, aquí en México, viene como un atentado fuerte. Ok. Viene un atentado fuerte este. Y si es una persona, hombre, que vaya a tener un atentado fuerte. Ok. Fuerte. Un candidato a una alcaldía o gobernatura. Así es. Fíjate que en este 2024 con respecto a las cuestiones que tienen que ver con ya los divorcios, viene mucha gente en este 2024 que va a reconciliarse. Yo sobre todo también lo veo como en el lado de los artistas. Ok. Artistas que en este 2024, 2023 se distanciaron, se alejaron, se separaron. Viene como una relación de reencuentro. Como que en su momento incluso si ya se divorciaron, vienen relaciones o situaciones de regreso. ¿Los ves específicamente con una pareja o en general? Yo lo veo muchísimo, se puede dar, se me viene mucho a la mente en su momento personas de las televisoras, de Televisa. De Televisa México. Sí. Tez, color de piel. Blanca, de tez blanca. Son chavos, son gente joven. Rubios. Blancos, güeritos. Sí, son de tez blanca. Ella en la televisión. Conductora. ¿Y él? Él es cantante. Es Andrea, digo, pudiera ser Andrea Legarreta y Eric Rubin. O sea, sí regresan. Yo veo que viene un reencuentro muy fuerte. Es que Venus, acabamos, este, Venus, Venus se libra y luego atrae todos estos movimientos de, de, digamos, de conciencia y sobre todo de, güey, ¿qué quieres en esta vida? O sea, ¿quién te amó? ¿a quién amas? Entonces viene todo eso. Ese movimiento fuerte, vaya. Ok. Y ahí yo veo, no veo que haya cicatrices. O sea, hay cosas fuertes, buenas. Usted se va a dar cuenta. Perfecto. Atención, si tienes la inquietud de grabar tu propio podcast, si quieres hacer tu contenido digital, lo puedes hacer aquí en Ingenios. Desde donde se hace pragmático, cuentan con micrófonos, estudios, iluminación, cámaras, HD, switcher y todo lo necesario. En un estudio 360 podrás montar grandes escenografías o grabar podcast de una persona, dos, tres, cuatro o las que tú quieras. Tienes la inquietud, hazlo ya. Empieza a monetizar y a generar en tus redes sociales. Información en arroba ingenios MX. Oye, si te doy el nombre y la fecha de nacimiento de alguien, podemos ver, digo, ahorita que dijiste el mundo artístico, Kimberly de las perdidas se va a casar. Así es. Entonces, tengo entendido que es muy polémica su boda y que dice, a mí no me consta lo que yo he leído, que él nada más la quiere por interés. Digo, no podemos absolutamente nadie asegurar porque la gente siempre va a hablar. Yo los veo muy enamorados y ella, te voy a decir la fecha de nacimiento. Híjole, no me quiero equivocar con, es que su nombre artístico es Kimberly Irene, la más preciosa. Necesitarías. Necesito ver nada más igual el rostro de ella. Ok, 2 de diciembre de 1990 y te voy a enseñar el rostro. Ella es Kimberly. Ok. Fíjate que para ella en el 2024 me marca negocios, la apertura total para Sagitario y estamos hablando que sí va a traer nuevas oportunidades, incluso aquí y aquí se parece algo fuerte. O sea, yo veo que sí se puede, sí se llega a casar, pero me marca que su relación, su matrimonio no va a durar, definitivamente no va a durar. ¿Por qué? Porque ella se le antecede a otro hombre, definitivamente, otra persona en su vida. O sea, no que va a dejar al actual por otro, sino que tiene destinado a otro hombre. Sí, otro hombre, sí. Veo divorcio, separación. Pronto. Pronto, no dura mucho. Bueno, pues un saludo a... Y ya que andamos con las pérdidas, te digo la de Wendy. Wendy es del 12 de agosto de 1993 y te voy a mostrar su foto para que veas el rostro. Aquí está Wendy, la ganadora de la casa de los famosos. Ella encuentra siempre la forma de hacer reír, batalla mucho, veo que percibo que batalla mucho para llorar, para expresar totalmente sus sentimientos. Ha pasado por cosas muchísimo, muy fuertes. En el amor yo veo que ella se queda con una persona de test clara. Creo que anda con un hombre moreno, no se va a quedar con él. Le veo una persona de test clara y así ella tiene que tener muchísimo cuidado con las cuestiones que tienen que ver con las adicciones. Con las adicciones y también por ahí algún problema en el cual se pueda dañar alguno de sus huesos, alguno de sus piernas. Eso es para este término de este mes, de este mes, diciembre, iniciando el 2024. Mucho cuidado con cuestiones que tienen que ver con caídas, con choques, porque sí se puede dañar alguna pierna, alguna extremidad. Perfecto. Bueno, perdón que te interrumpiera con esto, pero seguramente a muchos fans de las pérdidas va a ser de interés, ¿no? Así es. Ahora sí toca yo. ¿Qué más? Te interrumpí, vas a decir algo. Ok. Sobre… Sobre Mariana. Mariana Rodríguez. Bueno, ya dije. Sí, ya lo dijiste. Ya lo dije. Este, y fíjate que en este 2024, híjole, este también es un tema fuerte, pero se tiene que tocar. Este, veo mucho, mucho absolutamente en cuestión de seguridad, veo mucho peligro para personas que llevan aquí la justicia, sobre todo específicamente en Nuevo León. Va a haber, van a correr, van a correr muchísimo peligro nuestras autoridades que se dedican a las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Ok. Pudiéramos saber algo más o lo dejamos ahí, o sea, va a ser como una tarjeta. Como un… Policías y alguien, este, del ámbito que se encargue, algún secretario de seguridad pública, este, en su momento alguien relacionado a las… a cuidarnos, al orden, a las cuestiones de justicia, este, puede también estar en completamente peligro. Perfecto. Pero hasta ahí voy a decir. Muy bien, ya hablando sobre Nuevo León, también en el último Pragmático nos aventamos una… Bueno, nos aventamos, bueno, se aventó una serie de predicciones para el mundo de la farándula. Ok. Regia, televisión, radio, teatro, influencers. Va a correr, me marca mucho en las cartas. Bueno, estas son dos predicciones también fuertes. Veo que en este 2024 un comediante, alguien que se dedica a la comedia, a la comedia pues roja, a la comedia fuerte, alguien que se viste de payaso en su momento pueda traer algún tipo de atentado. Algún tipo de atentado fuerte, definitivamente. No es en contra de su casa, no es en contra de su carro, de una propiedad, de algún material, no. Es en contra de su persona, definitivamente. ¿Y esa persona pudiera hacer algo como para prevenirlo? Pues lo que es destino es destino, pero sí incluso ahí veo que hay por medio, veo en el tarot como medio de autoridades, veo que va a haber problemas de justicia. Ok. Sí, pero específicamente es alguien de aquí, de Nuevo León, alguien que se dedica a la comedia. A la comedia roja, es decir, show para… Para adultos, para lo picante. Ok. Tómale al agua, toca yo sin problema. Sí, también está fuerte esta predicción. Dijiste que eran dos en uno. Sí, ¿cuál es la otra? Ok. Alguien del medio artístico me marca aquí. Yo lo relaciono más como relacionado a los youtubers. Ok. Alguien relacionado a los youtubers. Específicamente veo que esta persona se va a ver rodeado completamente de adicciones. Yo hago televisión, ¿eh? No. Y a veces hago podcast. No. El youtuber es hombre, es joven. ¿De Nuevo León? No, no es de Nuevo León, es de nacional, mexicano. Ok, ok. Pero sí veo que va a traer problemas muy fuertes de adicciones. Incluso, esto lo conlleva a… incluso a lo pueden… no, se va a internar. Se va a internar, pero también con cuestiones mentales. Un youtuber, sexo masculino, joven, perfecto. Aperladito, de teza perlada, muy joven. Ok. Toca yo en el 2024 Nuevo León, pues seguramente todos queremos como que ya no haya temas de inseguridad, ya queremos como relajarnos, trabajar. ¿Cómo viene en general para Nuevo León? Para Nuevo León, lo vuelvo a repetir, bueno, las cuestiones de seguridad, ya dije. Sí. Se van a poner las cosas en su momento color de hormigas. Va a haber cosas o situaciones fuertes, pero nada de que no… nada que no se pueda, absolutamente nada que no se pueda controlar. Perfecto. Díate, Miguel, aquí me marca. Veo también una conductora de Tez Blanca, esto relacionado a Nuevo León, la veo con su esposo o con su pareja, esto ya es fuerte y es impactante también, como todo lo que he dicho. Ella como que… ella es una conductora como de televisora, yo la veo de Tez Blanca y veo un viaje con su marido y me marca como una salida y esto me marca como un accidente fuerte. Híjole, esto está fuerte. Ella es blanca, ella conduce y veo, no sé, veo como un viaje, Macallan, un viaje, una salida, un puente y veo que vayan a tener un accidente fuerte. Sí, es meramente automovilístico porque salen las cartas de la excursión, excursión y salida o viaje. Para la gente que nos está viendo en otro estado de la república, cuando dices puente te refieres a cuando hay días festivos. Así es, en fin de semana. No que es en un puente de carretera, ¿no? Así es. Lo quise aclarar. Ay, canijos, está… Ya está aquí meramente Nuevo León, repito, es meramente Nuevo León. Ok. ¿Qué pasa entre Canal 4, que es Televisa Monterrey, Canal 6 Multimedios y Canal 7 Azteca en Orestes en el 2024? ¿Hay movimientos de personas? Fíjate que veo… Me voy a ir por… Por este… Por Multimedios. Veo que programas definitivamente que en su momento tuvieron auge, veo que se terminan en este 2024. Veo uno o dos programas que pronto se van a terminar y veo programas también que veo programas juveniles. Ok. Veo muchos programas juveniles. En Multimedios. En Multimedios. Así es. Ok. Y siento también que viene mucha apertura para esta empresa, de las cuales sí le van a traer… Veo que mucha apertura internacional. Y también veo o percibo que muchos artistas o artistas que están en otros estados en México, yo los veo mucho aquí en Nuevo León. Vienen acá a hacer televisión. Algo fuerte. Televisa, Monterrey y Azteca Noreste. ¿Qué ves por ahí? Salidas de personas, entradas, programas. Chan, 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 chan. De Televisa veo también que se va a manejar la salida como de dos conductores, hombre y mujer, que salen de espectáculos. Los veo en otras empresas. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Pronto. Como que ella es conductora y él también es conductor y se relacionan a los espectáculos, veo que se van a ir a otras televisoras. Ok. Y esto es pronto. Él es de teza perlada, pelo corto y es de tez blanca. Se van hacia otras empresas televisoras y el contrato es inmediato. O sea, va a pasar pronto. Pronto. Ok. Sí, definitivamente es pronto. Eso estamos hablando prácticamente de Televisa, ¿verdad? Sí, Televisa. Azteca Noreste, Tocayo. El Canal 7. Híjole, viene mucho revuelo. Muchas cosas impactantes para este 2024. O sea, va a haber conductores que van a dar de qué hablar. Y yo siento que va a haber dos conductores de Televisión Azteca. Me van a dar mucho de qué hablar. ¿Hombres? Hombres. Hombre y hombres. Los dos hombres. Los dos hombres. Yo siento que es una imagen, que tienen una imagen de alguien que en su momento es bien portadito. Y este se les descubre por ahí infidelidades. Yo no me quiero meter en perros. No voy a opinar de quién pudiera ser. Eso está fuerte también. ¿Deportes, entretenimiento o noticias? Deportes. Gracias. No manches. Sí, mancho. O sea, sí. Ok. Ay, Tocayo. En la farándula en general, antes de seguir, por ejemplo, teatro, cine. Ya va a haber, fíjense que está, las situaciones que tienen que ver con el planeta Plutón, pero ya no voy a dar más noticias tristes. Ok. Pero sí viene mucho en este 2024, definitivamente los primeros cuatro meses del año. Gente que estuvo, gente que está en, que estuvo hace muchísimos años en el cine, la época blanco y negro de televisión, la época de oro se le conoce, donde vienen muchos fallecimientos. Entonces, no tanto es predicciones, es ya el descanso de estas personas, de estas pues almas ya cansadas, de que ya dieron todo lo, todo el aporte de esta vida o ya, simplemente ya terminaron sus objetivos en esta vida terrenal. O sea, ya cumplieron con todo ello. Entonces, obviamente, tienen que descansar, tienen que fallecer, tienen que liberarse. Específicamente actores ya, actores mayores y del cine, del cine de oro. De la época de oro. Digo, definitivamente quiero agradecerte todas las predicciones que te has aventado. Me gustaría que ahora pasáramos al tema de los horóscopos. Ok. Pero antes de eso, Tocayo, estuve leyendo comentarios en los podcasts pasados y muchos quieren comunicarse contigo. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo pueden hacer ese...? Ok. Les voy a dar las páginas del Facebook, Instagram y teléfonos de contacto. Sí, claro. El Instagram es Miguel de la Cruz, guión bajo camino. Facebook es Miguel de la Cruz, camino y futuro. Y los teléfonos para citas previas. Recibo llamadas, videollamadas de Estados Unidos, Argentina, Europa, Chile, de todo. Es el teléfono 81-83-31-14-33. Repito, 81-83-31-14-33. Perfecto. Voy a leer algunos comentarios de los podcasts pasados. Por ejemplo, ¿te aventaste una predicción para Aldo Fassi? ¿Te aventaste la predicción de la reina Isabel? ¿Te aventaste una predicción sobre un hombre mayor que enfermaba y lamentablemente moría en el ámbito de noticias? Y sucedió lo del arquitecto Benavides, que en paz descanse. Eso fue hace un año. Sí, o sea, dijiste que iba a suceder en este. Te aventaste también un tema del metro. Bueno, ya lo habíamos comentado lo de Samuel. Miguel, hay muchísimas predicciones que ya se han cumplido y obviamente todo lo que dices es porque tú lo ves, ¿no? Toda la gente que ha estado escribiendo, me encantaría poder leer todos, pero bueno, todos estos comentarios es para, de alguna manera, decirles a la gente nueva, pues que si Miguel se atreve a dar comentarios o predicciones fuertes, porque ahorita se ha aventado unas muy fuertes. Es que es donde yo voy y ahí, gracias a Dios, se me reconoce. La gente en medio de lo político, del espectáculo, de todo, siempre la astrología sucede. A veces existe, claro, existe astrología preventiva, existen las cuestiones que tienen que ver con abrir los ojos por medio del tarot. Fíjate que las cosas las estás haciendo bien, las estás haciendo mal. Cuídate a esta persona que te puede traicionar. Híjole, son tantas cosas que maneja la astrología, más allá de lo emocional, que efectivamente las cuestiones que tienen que ver con el inicio, la presencia de los eclipses, o el de luna, luna nueva, luna creciente, luna menguante, es cómo te afecta, cómo te beneficia y sobre todo en qué medio te está rodeando. Si la gente que está alrededor, tú ya te es fiel o no te es fiel. Y las cuestiones de pareja, que cómo me han dicho, ah, cómo has quitado la carreta a la gente que tiene pareja que la están traicionando, pues no es nada más que simplemente la verdad. Sí, y te respaldan muchísimas personas así, ¿no? Así es. Atención, colegios, escuelas, academias, clubes, ya está lista la promoción de posadas en las 10 sucursales de travesuras. Si quieren hacer una posada con todo incluido, la pueden hacer en travesuras Guadalupe, Rómulo Garza, Gonzalito, Revolución, Santo Domingo, Escobedo, Concordia, Santa Catarina, Juárez, o travesuras Carretera Nacional. Con nuestros paquetes todo incluido, pueden pagar por persona y les sale muchísimo más económico. Están viendo en pantalla este precio que les incluye todo, la merienda, botana, refresco, aguas frescas, refil de café y, por supuesto, todas nuestras instalaciones. Este precio es válido de lunes a viernes en horario matiné o vespertino. Los esperamos en travesuras, porque en travesuras sabemos de fiestas y posadas siempre. Bueno, pues vamos a arrancar con los signos, Tocayo, para el 2024. Empezamos, si no me equivoco, aquí tengo el orden de los signos y se supone que empezamos con Aries, ¿cierto? Así es, así es. Bueno, mi querido Aries, para empezar, este inicia el año del dragón de madera, el 10 de febrero 2024 y termina el 29 de enero, el 2025. Mi querido Aries, para ti definitivamente vienen cuestiones que tienen que ver con el éxito. Aquí es importante, se te va a dar la oportunidad para salir adelante. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, pues, a tenerle miedo, no hay que tenerle miedo al amor, hay que dejarse consentir. Aquí sí es importante practicar las cuestiones que tienen que ver con la salud, deporte, gimnasio, porque por ahí en el mes de marzo, abril, se te pueden estar presentando algún tipo de problemas ciertamente digestivos, de los cuales puedes traer, pues, algunas consecuencias de no sentirte bien, incomodarte, no estar bien completamente de tu estómago y por lo cual, pues, no te vas a sentir a gusto. Es importante checarte las cuestiones que tienen también que ver con el sobrepeso. Son tres meses de los cuales tienes que tener mucho cuidado y sobre todo cuidarte, cuidarte bastante en cuestión de tu salud. Es un año de los cuales eres uno de los signos que más va a traer éxito. Muchas gracias por el éxito, pero ya me dejaste pensando que sí, tengo que cuidarme de sobrepeso. Sobre todo enero, marzo, enero, febrero y marzo. Sí, porque es donde... Sí, porque voy a tragar en diciembre. No, pero ya soy a dieta, Tocayo. Sí, hay que cuidar eso. Muy bien. Y de los enemigos, pues, ni se preocupe. ¿Por qué los adicendremos tanto...? Para mí no son enemigos, es gente loca que se compra pleitos que ni los topa, güey. ¿Pero por qué? Porque es Marte y Marte es mucho movimiento. Marte es el rey del baile. Marte es... Aries es el líder, es la persona que... Esa palabra es la luz de pragmático, es el influencer, es el presidente, es el papá de los pollitos, como dicen. O sea, es el mero mero. Obviamente tiene que traer a mucha gente muy negativa, las envidias, la negatividad, pero ciertamente Aries tiene, completamente tiene sus maestros espirituales que lo están cuidando siempre. Que no es necesario que los Aries estén deseando el mal. Simplemente lo entregan todo al universo, caen los enemigos. Ahí me identifico perfectamente porque jamás le he deseado mal a la gente que me ataca, pero siempre le va mal. Gracias a Dios. Por culeros. Ojetes. Vamos con Tauro para el 2024. Bueno, mi querido Tauro, definitivamente para los Tauro, veo que, bueno, hay que luchar sobre todo a adaptarte. Eres uno de los guerreros que se te presenta para ti el destino y el universo en este 2024. No teme a chicopales, no te aguites, tú vas a poder adaptarte a todas las situaciones. Solamente aquí sí te voy a decir, como te lo dije, en el año 2023. Es un año en los cuales enfrentas tus karmas, peleas con tus karmas, vences tus karmas y sobre todo viene la estabilidad, la estabilidad económica y la estabilidad laboral. ¿Qué es lo que tiene que encargarse usted, mi querido Tauro? Encárgate de cobijar, arropar y sobre todo de valorar y estar siempre con tu familia. De ahí va a partir tu bendición para que realmente llegue todo lo que estás esperando o lo que traes en mente, sobre todo de tipo laboral. Perfecto. Vamos ahora con Géminis para el 2024. Bueno, mi querido Géminis, el universo te va a traer absolutamente oportunidades, cosas inesperadas, viene totalmente la bendición para ti, viene mucho trabajo. Acuérdate también que tú eres, bueno, comunicación. Entonces, mi querido Géminis, tienes que tener ya bien en claro de tantos proyectos que se te van a presentar, de tantas situaciones que se te van a dar, enfócate en lo que más te va a dejar. No agarres proyectos chiquitos, vete a lo grande. Este 2024 también está completamente armonizado para ti. Solamente en cuestión emocional, sabes, también necesitas saber qué es lo que quieres y sobre todo para dónde vas. No es como que no está muy alineado, que seas un boom, un gran, una persona importante al llegar a ser incluso empresario y estar en el amor pues cabizbajo. No, no, dicen que no se puede todo en esta vida, pero sí lo puedes, sí puedes llegar a una armonización y a un balanceo. Un equilibrio, así es completamente. Vamos con cáncer. Mi querido cáncer, bueno, eres de los signos bendecidos, renuncias a todo, pues a toda la incomodidad, definitivamente las cuestiones de amor, las cuestiones de estar algo estresado, hijo, eso me voy a quedar solo, las cosas no se me van a dar. No, mi querido cáncer, este 2024 es tu año, entrega todo al universo, guíate muchísimo, guíate mucho por tu intuición y sobre todo ya es el momento en que tienes que acercarte con gente realmente que te va a impulsar y que te va a ayudar a cumplir tus objetivos. Absolutamente ya aléjate de las personas que son fiesta. Tú eres mucha casa, tú eres muy hogareño, las cosas van a fluir muy padre y van a fluir de una manera en la cual ya te sientas muchísimo, muy a gusto. Perfecto. Vamos a pasar ahora con Leo Tocayo para el 2024. Ok, mi querido Leo, bueno, otro de los signos más importantes que van a empezar a prosperar, dice, viene un total, me marca para Leo la carta, fíjate, te sale la carta del éxito y te lo vuelvo a repetir como una carta de la muerte, que no es la carta de la muerte, es totalmente un empoderamiento, todo lo que estaba lento se va a empezar a mover, todo también en cuestiones, viene ya el momento del control y sobre todo de llevar a cabo el liderazgo de una empresa. Vas a poder con todo eso, mi querido Leo, vas a empezar a dar todos esos agradecimientos, ¿qué es lo que realmente te va a llegar? Bueno, después de estar batallando en el 2022, después de la pandemia, en el 2023, se empieza a, sobre todo, alinear todo de una manera que vas a llegar a donde tú estés, lo vas a llegar hacia la luz y hacia el éxito. ¿De qué te tienes que cuidar, mi querido Leo? Bueno, definitivamente de las traiciones o de no hacer las cosas bien en la empresa, porque todo se va a dar con un karma directo y a corto plazo. Las cosas haces bien, se te van a llegar las bendiciones, las cosas las haces mal, llegan los karma, castigo o pruebas. Seguramente toda la gente que nos está viendo y está esperando su signo, quisieran saber más. ¿Recuerdan que Miguel de la Cruz puede darte una sesión, se le llama a Tocayo? Consulta. Consulta una sesión, carta astrológica, algo más específico, sobre todo. La carta astrológica, perdón, ¿en qué consiste? Bueno, son iniciar, hacer un estudio, qué planetas están contigo cuando tú naces, tu hora natal, carta natal, carta de nacimiento, carta astral, cuáles son los sucesos que te van a suceder en los próximos meses, sucesos específicos, cómo te has sentido emocional, cuándo debes iniciar una relación, cuándo no es importante estar, digamos como por decir un ejemplo, viajar, no viajar, es iniciar una relación, checar si vas a firmar papeles, si son correctos o no, si vas a llevar esa sociedad con ese familiar o no, y pues es una carta astrológica de todo lo que ocurre. Dependiendo la hora de nacimiento, día y todo. todos los planetas, quien esté Saturno, por ahí, Urano, Neptuno, Plutón, todo, todo. Perfecto, continuemos con los signos y vamos con Virgo. Bueno, mi querido Virgo, definitivamente la rueda del destino para ti, ya lo más negativo que ha ocurrido hasta el día de hoy en tu vida, ha sido ya realmente lo más fuerte que borrarlo, es importante mi querido Virgo, los mismos mercurios retrógrados, te atraen las personas de tu pasado, las cuestiones emocionales, nada mi querido Virgo, y grábate esto, nada que sea del pasado, que llegue a tu presente, te va a favorecer, es importante mi querido Virgo, cerrar completamente los ciclos, nada que llegue a una puerta, que abras esa puerta del pasado, te va a llegar hacia ninguna luz, hacia ningún éxito, hay que cerrar todo eso, mi querido Virgo, y sobre todo las cosas buenas, ya van a llegar negocios nuevos, sobre todo cuestión nuevo, trabajo, y también algo de estabilidad, ya viene la estabilidad completamente emocional, si tú ya sabes mi querido Virgo, pero a veces son muy tercos, son muy celosos, es uno de los signos más celosos, si ya sabes que esa persona no te conviene, ahí estás, ahí estás, a la Virgo, esa, esa proyección, a la gente Virgo, definitivamente Virgo a la fregada, el buen Adrián Rojas, que está en Switcher, es Virgo, es del 4 de septiembre del 86, ¿le puedes decir algo ahí? Son buenos, nada más que son a veces, son muy tercos, son buenos, son muy tercos, y se enamoran, a veces, bueno, él por este, por la ceja, y su forma, por totalmente de la forma de su nariz, él te puede decir, no, soy fiel, soy muy querendón, te quiero, y por arriba los cuernillos, ¿verdad? Ok, vamos con, Libra, Tomar decisiones, mi querido Libra, que es lo que a veces, te cuesta bastante, no, no poder, este, tomarlas, algo de inseguridad, hay que tomar decisiones, capacidad, realmente, viene mucha claridad, y sobre todo, para mi querido Libra, para todos los que somos Libra, viene el poder, de la clarividencia, todo el año, vas a andar por medio de sueños, vas a andar por medio de imágenes, vas a andar muy clarividente, muy brujo, vienen también nuevas personas en tu vida, las cuales te van a ayudar, y te van a impulsar, a cumplir todas tus expectativas, lo he dicho, de este 2023, las puertas de, para la prosperidad, están abiertas completamente para Libra, este 2024, también están completamente abiertas, para mi querido Libra. Muy bien, y vamos con Scorpio. Bueno, mi querido Scorpio, definitivamente, liderazgo, atracción, lidereas, todo lo que tú quieras, este, lo vas a poder cumplir, pero te voy a decir una cosa, ¿cuál es la clave del éxito? No me hagas sociedades, mi querido Scorpio, no hagas sociedades, tú solo puedes, que si vas a emprender un negocio de carros, un negocio, un taller nuevo, una óptica, una barbería, todo lo que tú quieras hacer, hazlo solo, no contrates, no hagas sociedades, contrata a tus empleados, a los que quieras, pero no hagas sociedades, esto te va a atraer muchísimo, muy fuerte, como por tu planeta regente, mi querido Plutón, Plutón es en la vida, el empuje, también al igual que Marte, las prosperidades, las ventas, hazlo absolutamente solo, eso te va a traer tu buena estrella, iniciando, luego, luego, los primeros cuatro meses del año. Perfecto, vamos con Sagitario, Sagitario, mis queridos amigos Sagitarios, cualquier problema que tú tengas en cuestión de trabajo, que ya no estés a gusto en ese trabajo, viene completamente el cambio, y lo vas a poder solucionar, también vienen regalos del destino, también, si tú, mi querido Sagitario, o mujer Sagitaria, no has podido ser mamá, viene en este 20, 24 años, viene en este 20, 24, todo lo que en años pasados, no ha logrado, en cuestión de embarazos, en cuestión de, de cosas de, de, pues sí, de fertilidad, viene ese movimiento, ese tratamiento, y veo que sí, sí te vas a poder embarazar, así es que mi querida amiga, nunca me pierda la fe, los queridos Sagitarios, llega ese, ese trabajo, ese 20, 24, ese trabajo que te va a dar estabilidad, sobre todo, te va a dar la paz y la tranquilidad, que en, que en otros trabajos anteriores, pues no has tenido. Perfecto, Capricornio es los que cumplen casi arrancando el año, ¿no? Así es. ¿Qué viene para Capricornio en este 2024? Bueno, periodo de mucha lucha, de lucha personal, vienen también situaciones que tienen que ver con los Capricornio, romper obstáculos, aquí nada más que siempre te lo estoy diciendo, aguas con la terquedad, aguas con los celos, aguas de querer rascar, o de que te digan una, de que quieras escuchar siempre lo que tú quieres saber, de me están haciendo infiel, aunque no sea, ya nada más por estar tranquilo, sí, sí, te estoy diciendo infiel, perdóname, entonces ya se relaja, mi querido Capricornio, aguas con las relaciones tóxicas. O sea, aunque no sea verdad, ellos quieren escuchar. Lo que ellos quieren, ya, definitivamente, aguas con eso, mi querido Capricornio, porque estás formando círculos viciosos, estás formando simplemente aguas oscuras donde no las hay, entonces viene mucho el romper obstáculos, pero también trabaja mucho en tu persona, vienen viajes hacia el exterior, viajes internacionales, los cuales te van a dar llamas, pues te vas a empezar, ahora sí como dicen, pues te vas a ocupar, no vas a andar piense y piense siempre lo mismo, mi querido Capricornio, porque si son bien tercos, bastante. Estás buscando el regalo ideal para esa persona especial, o vas a tener una posada y todos quieren tener su termo, mándale un mensaje a Termo Yes Personalizados, tiene de todos los tamaños, hay unos chiquitos, unos medianos, unos grandes, de 10, 20, 30 onzas, tienen estas tapas con candado para que no se salga tu bebida, colores el que quieras, y además le puedes poner el nombre de tu empresa, logotipo, caricatura, tu nombre, lo que se te ocurra, tú los personalizas, utiliza el código pragmático y te van a hacer un súper descuento, pide tu tapa con candado y te regalarán un popote como este, Termo Yes Personalizados. Vamos con Acuario. Este año que viene son energías de Acuario, entonces sí hay que tener muchísimo cuidado, mi querido Acuario, con lo que usted decreta, cuidado porque vas a andar con mucha energía positiva, alta energía fuerte, pero tú ya sabes si la transmutas a lo negativo o a lo positivo, aquí sí te voy a recomendar a ti en cuestiones de salud, trata de controlar los primeros tres meses del mes del año 2024, las cuestiones que tienen que ver con el estrés, porque si no, o te da con dolores de cabeza, o te da en sistema digestivo, o te va a traer problemas que tienen que ver con tu espalda, viene mucho crecimiento espiritual, también a ti te voy a decir mi querido Acuario, no me hagas sociedades, y sobre todo trata de no escuchar, pues digamos que ya decretos negativos, incluso hasta de tu familia, viene completamente apertura, que tú vas a hacer lo que tú quieras, pero tú sabes que siempre es en beneficio a ti y a tu familia, no me dejes a tu familia a un lado fuera, mi querido Acuario, tus hijos, pues tu pareja, porque viene también que son parte de tu llegada, de esta bendición, ya Saturno se fue tu signo, estamos hablando que ya no hay karmas, ahorita sí lo que viene es absolutamente puro mero crecimiento. Perfecto, perfecto, y cerremos con Pisces para este 2024. Ya recobras algo mi querido Pisces, por fin esa seguridad, esa valentía que no tenías, cualquier obstáculo que tú quieras, pues lo vas a poder vencer, ya vas a ser a un lado el amor, que estoy solo, nadie me quiere, nadie me ama, quítate eso ya, este 2024 viene estabilidad para ti, viene a concretarse todos los elementos que se llaman verdad, vienen también a empujarte también, ahí tú ya te das cuenta de todo ese gran potencial, y toda esa gran capacidad para romper obstáculos, y sobre todo para llegar a todo tu crecimiento. Perfecto, toca, yo hay un tema muy polémico, digo, primero te agradezco por el tema, por los horóscopos para este 2024, ¿tú qué horóscopo eres Roberto? Acuario, de los... ¿Verdad que sí coincide? Dale, hay un tema muy polémico que es la brujería, la gente siempre, digo, para quienes no son de Nuevo León, Miguel de la Cruz va al programa al cual pertenezco en Azteca, y vas todos los lunes, y siempre preguntan, ¿me hicieron brujería? Es una pregunta muy recurrente, ¿cómo podemos identificar primero qué es la brujería, realmente afecta a la brujería, y si alguien tuviera brujería, ¿cómo la revierte? La brujería es el medio de los cuales se utilizan rituales, ingredientes, utensilios, e invocaciones para dañar a una persona, estamos hablando que sí existe, definitivamente sí existe, pero yo les voy a decir una cosa muy clara y muy fuerte, que si está algo fuerte, no se sugestione, realmente la persona que sí tiene algo que está embrujada, o que le han hecho cosas muy fuertes, la gente que verdaderamente, repito, está embrujada, está tirada en una cama, está postrada en una cama, o simplemente no está absolutamente nada bien, viven síntomas de la brujería, vives con depresiones, síntomas de una marre de brujería negro, siempre estás enfermo, piensa en la persona, te levantas a las 3 de la madrugada, este es un síntoma de brujería de algo negativo, no quieres hacer absolutamente nada, las cosas se te descomponen, los refris, toda la gama de ahí de tu casa, lo electrodoméstico, incluso el carro te está fallando, pierdes tu trabajo, las ventas si tienes negocio, no se da, hay que checar muchísimo, y sobre todo, protegerse, ante todo antes, y te voy a decir una cosa muy cierta, que la he dicho incluso en el programa Miguel, en tu programa, que a veces ya realmente no es tanto, que te hagan brujería, ahorita el 2023 y el 2024, ahorita lo actual o la moda, por así decirlo, es la envidia, cuando te hacen envidia, cuando te tienen envidia, cuando te tienen mucha envidia, no es necesario que te hagan brujería, o sea, simplemente con el decretarte, con aventarte esa mala vibra, cae porque cae, o sea, ya el poder mental es tan fuerte, el poder mental es tan, tan vibra, de mucha vibración, tan vibratorio, que si te llegan las cosas, o sea, a veces ahorita ya en este 2023, la gente con tirarte mala vibra, no ocupa prender una vela negra, o sea, con tenerte coraje, con hablar de ti, todas esas situaciones, empiezan este, a generar este tipo de, de las cosas que estoy diciendo, toda esta sintomatología, de esa gente, no, que se lo lleve la quien sabe que, hijo de quien sabe que, te están aventando toda la malentía, pero le, le pega a quien la avientan, claro, sí, claro, porque te lo están decretando, y te lo están enviando, de todo corazón, mal rollo, porque absolutamente todo se regresa, es la que la gente no entiende, es lo que la gente realmente, este, no lo ve, y luego ahí se van a su casa, y es cuando dicen, ¿por qué me va tan mal? ¿Qué dijiste, hijito, en todo el día? ¿Qué dijiste? ¿Qué estás manifestando? ¿Qué estás decretando? ¿Qué estás enviando? ¿Qué estás dirigiendo? Y ahí te estás quejando. Me tocó ver un caso, de una persona, que vomitó, una bola de cabello, y decían que eso era brujería, ¿sí sucede? Sí, a mí me tocó una persona, una persona a la cual quiero mucho, que gracias a Dios está muy bien, hay los doctores, eso fue en Ciudad de México, voy a omitir el nombre, porque es una persona que amo, y quiero mucho, ¿quién será? ¿Quién será? No se encontraban los doctores, ahorita que me estás acordando, que lo estás diciendo, no se explican los doctores, por qué tenía pelos en el intestino, en una parte donde el intestino, donde no. ¿Hecho? Pelos, hecho bola, lo que tú estás diciendo, obviamente se los quitaron, pero no se explican de dónde, comió, no, pues no, obviamente no, la persona está lúcida en sus cinco, en sus cinco sentidos, o sea, pelos, cabello, pelo humano, en el intestino, no, se explican una bola, y tuve un caso también muy fuerte, de una persona que, una mujer mayor, donde en la mañana amanece, ella tiene su pelo güero, y amanece con su mismo pelo, hecho una bola, aquí en la nuca, como una cebolla o qué, como una cebolla, pero no se explican quién se le hizo, y son ataques psíquicos, por medio de brujería, de brujería, esas cosas son las que, donde tiene que tener cuidado, la persona, son sintomatologías, también hay síntomas de amarres, amarres negros, amarres oscuros, o sea, vi mucho el podcast de, mi amiga Carlita La Santera, a la cual la quiero mucho, yo le digo a mi comadre, y donde dice, haga lo que haga, pues haga las cosas bien, haga las cosas buenas, no haga las cosas malas, si usted no puede hacerle un daño a una persona, si usted no le puede hacer un bien, pues no le haga un mal tampoco, claro, esas cosas existen, o sea. Tocayo, antes de despedir, me gustaría que te aventaras, algunas, significado de los sueños, sé que también eres experto en eso, y hay gente que estuvo escribiendo, en los podcasts pasados, y muchos coinciden, qué significa, que sueñas, que vuelas. Ok, el soñar que vuelas, generalmente, te estás desprendiendo de tu alma, hay viajes, se le conoce también como viajes astrales, también que, cuando estás soñando, y que estás volando, quiere decir que hay unas situaciones en tu vida, que no has podido lograr, o simplemente que no has podido digerir, en tu vida diaria, entonces, son situaciones incómodas, tales, puede ser como resentimientos hacia la familia, o resentimientos hacia un ex, como no has podido realmente, superar, ciertos problemas que te han pasado emocionales, en tu vida. ¿Soñar que se muere un familiar? Eso es todo lo contrario, cuando tú sueñas, que se muere un familiar, generalmente es vida larga, ok, generalmente es vida larga, cuando se sueña boda, cuando se te caen los dientes, ahí sí significa muerte. Cuando sueñas que se te caen los dientes, o sueñas boda, generalmente que alguien cerca, vas a saber de una muerte. No sabía eso. ¿Soñar que mi pareja me es infiel? Bueno, esas son inseguridades de la pareja. Son pedos mentales. Por ahí distanciamientos de gente tóxica. Ok, pero no es algo que te esté indicando. Están poniendo el cuerno. No. Dígiste que yo he soñado, y muchas personas, y hablo con una amiga también, vidente de España, que sueñas, cuando tú sueñas ya a alguien, y son varios sueños seguidos, cuando tú sueñas a alguien que tú quieres, que ya no está, eso quiere decir que la persona ya se va de tu vida. Que ya no está física, o sea, en el sueño. En el sueño, ok. Que tú sabes que quieres a esa persona, y ya no la ves en el sueño, eso quiere decir que ya se va. También se repite varias veces soñar con cerdos. Bueno, las cuestiones que tienen que ver con cerdos, significan también situaciones que tienen que ver, de una manera, con las cuestiones de dinero. Si sueñas cerdos, este... Hay que soñar mucho cerdos. Si sueñas con cerdos, si sueñas con popó, con excremento, es dinero. Ah, sí. Es dinero. Si tú sueñas que estás contando el dinero, es escasez. O sea, es todo lo contrario. Así es. Si tú sueñas un pastel, son pérdidas. Si tú sueñas con tu propia sangre, son pérdidas. Si tú sueñas, si tú estás soñando con un demonio, con alguien que tú estás, que tú este, lo picas, o lo destruyes, o lo matas, quiere decir que tú vas a salir vencedor de todos tus problemas. Órale. Sí, son sueños muy fuertes. Abejas son prosperidad también. Cuando se sueñan con víboras, que te quieren morder aguas con las vecinas chismosas o con quien se junta. La verdad. Miguel, siempre sueño que estoy haciendo números y nunca termino. ¿Qué significa? Bueno, significa también que debe haber o se presenta un orden en cuestión de tu vida. Incluso te lo puedo decir que llega en el ámbito, si tú en el sueño estás contando números o estás cuente y cuente números, quiere decir que tu vida de una manera a otra va a cambiar emocionalmente. Y vas a llegar a un equilibrio. Sueño muy seguido con los zombies. ¿Me puedes decir qué significa esto? Bueno, esos son miedos. También son miedos, son inseguridades. Y también los zombies representan a gente que en su momento se da, se dice que son tus familiares, que te quieren mucho y tus mejores amigos. ¿Y qué crees? No es verdad. Son enemigos ocultos. Ah, caray. Bueno, ahí está la interpretación de sueños. Toca yo ingenios, que es tu casa. Se abrió el 7 de septiembre del 2023. ¿Pudieras decirnos qué viene para ingenios? Por favor, que por cierto, síganlos en las redes sociales. Chan, 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 chan. De ingenios, este, son dos dueños. Sí. Ok. Este. Bueno, de entrada me le marca mucha prosperidad y veo también como, como unas situaciones en los cuales te va a llevar a traerme marca muchas sociedades y me marca también viene la prosperidad. ahí tenían como que cierto, cierto en su momento cuando lo pusieron, no sé, yo percibo como si lo voy a poner en este lugar o en este lugar. Traían esos movimientos. Así es, claro. Sí. Y estuvimos ahí, ¿qué dónde poníamos? Ok. Veo que si se llega, este, veo muy buena venta y veo gente que va a entrar, veo mucho más movimiento. Ingenio se queda estable. Gracias a Dios. Y viene, viene más prosperidad. Y en cuestión también de lo personal de lo suyo, me marca también. ¿Qué? Más travesuras. Ah, y eso sí me gusta también. Sí. Sí. Y pues ni modo, aquí me marca que ahí están los enemigos del tocayo, quien quiera, se la va a pelar. Más travesuras en el 2024 entonces. Así es. Qué bueno que así sea. Uno o dos. Y de mí se acuerda. Ese de mí se acuerda, hijo, eso ya se hizo viral. A mí el tocayo me ha dicho muchísimas cosas de que, y de mí se acuerda. Y siempre digo, sí, tocayo, sí sucedió. Sí sucedió. Por favor, repite tus teléfonos, cómo te contactan. Estamos en diciembre, sigues trabajando todo diciembre o qué onda? Todo diciembre y también están las limpias de fin de año. Ya me quedan pocos lugares para quitarse todas las energías negativas. Teléfono para separar ya, porque esta sí es este, sí es con previa cita. Es su limpia de fin de año. Es el 81, 83, 31, 14, 33. Repito, 81, 83, 31, 14, 33. Es para separar su cita de las limpias de fin de año. El, el, este, el año pasado sí tuve alrededor de 700 personas. Ah, la verdad. En dos días. Híjole, están bien fuertes. Y sobre todo, te quitas todas las situaciones negativas. Incluso, llega, esa limpia te llega hasta purificar y emocionalmente te va a estabilizar. De mí se acuerda. ¿Cómo? O sea, ¿cuándo se hacen? Yo las hago el 30 y 31 de diciembre. Solamente. Solamente 30 y 31. Gente que va con vestimenta de color negro no se acepta. Es meramente pura gente de ropa clara, blanca o ropa clara. Ok. Separen su lugar porque es limitado. Limpia, liberación. Limpia, liberación. Tocayo, quiero agradecerte por cerrar este 2023 y nos vemos si Dios quiere. Primero. En el 24. A mediados para decir esto ya se cumplió y ahí vienen más cosas. ¿Te parece? Hombre, me va a hablar antes. Yo sé lo que le dije. Anda. Gracias, Tocayo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. noch keine am Zaim. No, No, no. No, No, no. Gracias.